Otro capítulo más de Leafleth Planet. En el anterior capítulo estábamos abriendo como una especie de portales o caminos para llegar de una zona a otra y que a Elis o a la Lolo pudiese pasar. Y nos topamos ahora mismo con esto, con una especie de alucinación, un cortometraje ahí corriendo el tío, escapando de las hierbas estas de los cojones, las rojas. Y bueno, ahora estamos aquí, parece... joder, qué bonito. No sé si este es el último capítulo, pero tiene pinta de final esto ya. Hemos llegado a conclusión, esto ya lo leí, ¿vale? Me ha salido porque sí. A ver... error en la señal. ¿Por qué me estás buscando aquí? Sabes muy bien dónde estoy. Me abandonaste hace años. Ya no puedes encontrarme. Estamos demasiado alejados en el espacio y el tiempo. ¡Wow! ¿Qué coño? Mensaje entrante. Este cristal magma, ¿no? Pues le han enviado un mensaje. La última frase del capítulo anterior... Pobrecito, tío. Que encontró a su mujer haciendo senderismo. Estaba muerta. La encontró cubierta de... ¡Hala! Está sufriendo la alucinación. ¡Oh, es su mujer! ¡Oh, tío! Pobrecito. Recordemos que él se cayó por un precipicio y apareció aquí. Vale. No sabemos si está muerto o está alucinando o qué. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Tenemos el doble jackpack, por favor. ¿Sí? Bien. ¿Dónde estás? Tío, me recuerdo un montón a Papo y yo. Ya lo he dicho 20.000 veces, pero es que... Joder. Qué juegazos los dos. ¡No! ¡Eh! ¿Qué? Cabrones. Mírala, está allí. Está allí el cuerpo, ¿no? Me parece. En este de aquí. Ah, no. Joder. Vas a seguir buscando por aquí, a ver. Espera, allá voy. Bien. ¿Hasta hay que empujarlo o no? Digo, a lo mejor se cae y yo qué sé. ¿Dónde estás? Tía loca. ¡No te mates! ¡Oh, chaval! No me lo puedo creer, ni sé cómo he llegado. A ver. ¿Cómo llego para allí? A ver, aquí ahora. Vale. De aquí a aquí. Bien. Joder, ¿qué es lo que me lo han cambiado? ¿Qué es lo que me lo han cambiado? ¿Están cambiando? ¿Qué cabrones? Está allí donde las ramas esas asquerosas. Las rojas ramas esas, tío. Pero, ¿cómo llevo yo aquí? ¿Qué? Ajá. Por... Desde aquí. Desde este de al lado. Ok, bien. Eh, ahora está más lejos. ¿Qué pasa aquí, tío? Me lo han alejado, cabrones. Venga, que ya he llegado. ¿Puedo llegar? ¡Bien! ¡No! No, tío, no. Wow. Wow, ¿dónde estamos? Está roto bien, eh, cabrón. Está roto bien. Por eso no le importaba venir a esta misión suicida. Misión sin retorno, porque ya había perdido a su mujer, había perdido todo. Eso lo dijo al principio, que no tenía nada que le atase a la tierra, pero claro, no sabíamos la historia bien. Wow. Nos hemos metido, parece, en el centro del planeta. Está todo verde. Muy bien. Me gusta eso, me gusta. A ver. Las criaturas... Hay un montón de sangre, espero que siga con vida. La criatura tiene a la mujer ahora. Y seguro que está herida. El suelo de la cueva está cubierto de su sangre verde fosforito. Espero que siga con vida. No sé cómo voy a poder ayudarla si ese monstruo está cerca. Pues ni yo tampoco lo sé. What the fuck, no se me laggea ahora, por favor. Vale, no se me quita el jetpack. Bien. Me gusta, me gusta. A mí no me hagáis riuditos, eh. Abismo. Estamos en el abismo de Helm. Venga, seguimos, bien. Qué guay. ¿Esto qué es? Las rojas, ¿no? Sí. Bien. Ahí estamos. Ya no me vaciláis. Mierdas rojas. Jejeje. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es eso, tío? ¿Es una persona? Parece una persona esa piedra, tío. Parece un puto gigante con Eva. ¿Qué es esto? Joder, qué paranoia. Venga, vamos, 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 vamos. Bien. Oh, más portales. Parece ser más portales. Hay que juntarlo, eh. Ahí está la tía. Te salvaré. Te salvaré, amiguita. Junta esto. Junta lo en el centro, quizás. Vamos a ver. Eh, ¿qué pasa aquí? Corre, corre, corre. Corre. ¡Bum! Sí, señor. En el centro, bien. En el centro y para dentro. Ja, ja, ja. Sí. ¡Hostias, chaval! Pero qué cojones... ¿Qué coño es eso, tío? Tú puedes, tú puedes. Tú puedes reventarlo, vamos. Te he dado el poder con el portal ese. Eh, como la peli de... De Silent Hill. De hecho, como el juego de Silent Hill. ¡Oh! Lo ha reventado. Muy bien. Bien hecho. Ah, seguimos. Muy bien. Seguimos por aquí, vamos. Ahora la tía es como la dueña del planeta, ¿no? Se ha hecho así la puta ama del planeta. Parece todo verde ya. Volverá la vida a este planeta. Tierras verdes. Muy bien. Qué bonito. ¡Ajá! Más para leer. Tenemos que llegar hasta allí. Goes, goes. Nuestros científicos han hecho... Me salvó la vida. Salvó al planeta entero. Nuestros científicos han hecho un descubrimiento asombroso. Creíamos que los creadores del portal habían abandonado este planeta. Ah, esto ya lo he leído. La mujer a la que he seguido todo este tiempo ha desaparecido. En realidad, aún puedo sentirla a mi alrededor. Se sacrificó por salvar este planeta y ahora forma parte del mismo. Compartió de buena gana su habilidad curativa y pagó el mayor precio a cambio. Quiero pensar que habrá encontrado la paz en su hogar permanentemente. Permanente. Ahora que ya es una, con este extraño y bello ecosistema, ha salvado mi vida y la de incontables seres vivos te paso. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vale, andemos así, con cuidado. Bien. Con cuidado, con cuidado. Sigamos la línea esta, que es la que nos lleva. Bien. Vale, es que parece que te mueva para los lados y no te hace nada. ¿Qué hay ahí? Oh, está rodeado el planeta de una esfera verde, que es la de esta. De la salvadora. ¡No! ¡No, no, 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 no! Creía que estaban juntas y me he emocionado ya, me he ido para adelante ahí a tope. Joder, qué susto. Vale, tengo que ir hasta allí. ¿Sí, no? Sí, creo que es hasta aquí. ¡No, tío! ¡No te mates! ¿Cómo te matas ahora? Es imposible. Es imposible que te mates ahí, tío. Coño, has hecho saltos mucho más largos. Colega, hombre. Ah, venga, a ver. Aquí, anda. Señor vida. Bien, por aquí. Perfecto. ¿Y ahora qué? Para allí ni de coña, tío. Para allí. Desde aquí sí creo que llegas bien, ¿eh? Y no te matas. Bien, coño, bien. A ver, desde aquí, por favor. Cuidado. Me da algo, ¿eh? Me da algo, ¿eh? Por favor, por favor. Si veis que os va muy mal para esto, ya sabéis, con el shift vais más calmaditos. Pero es que yo siempre voy a saco hoy. Soy un puto loco. Soy un locuelo. Como nada seas inscrito, siempre a saco. Que sigilo, ni que hostia. A saco a matarlos a todos, coño. Claro que sí. No te mates, ¿eh? Ahora, cabrón. No te mates ahora. Bien. Perfecto, subimos. Venga, bien. No sé cuánto le quedará al juego, pero a lo mejor este es su último capítulo. Por lo menos ella ya... Mira a su vida, qué bonito todo. A su vida ya está todo en verde, súper verde. Y no hay peligro alguno. A menos que saltes como gilipollas y te mates. Entonces ya ella no puede hacer nada con eso. Bien. Seguimos por aquí. La verdad es que ahora mismo no tienes guía para seguir, porque es todo verde. ¡Oh, musiquita! Musiquita. Mira un fantasma en la nube, ¿eh? Un fantasma. ¿Qué quieres que haga yo aquí, colega? ¿Qué quieres que haga yo aquí, colega? A ver. Vale. A ver si puedo saltar esto. No. Es que no sé qué hay. ¡Hala, hala! ¡Qué flipaos, ¿no? Hombre, por favor. Qué flipaos, colega, que se ha matado. ¡Hala! No. Es una broma, ¿no, tío? Es una broma, ¿no? ¿Qué? Vale, vuelvo a estar en el mismo sitio. Ya me lo he pasado. Las raíces otra vez por haber muerto. Me tiran para atrás. No pasa nada. No pasa nada. Coño, ya, hombre. Qué cabrón es, ¿no? Cuidado, no te mueras porque si no voy a tener que pasármelo todo otra vez. Cabronazo. ¿Te imaginas que mueras una vez? Una sola vez en el juego y empiezas desde cero. Increíble. Vale, por aquí. Pues en el primero de Alicia es más o menos lo mismo. Mueres y empiezas... O sea, la misión 1 es bastante larga y bastante chunga. Y si mueres, empiezas más o menos desde el principio. O sea, que... La cosa pone chunga. Creo que es por así. Así, sí. Tiene eso elevado. Qué bien que ahora no se va hasta el jetpack. ¡No! Este, tío, gilipollas. Cuando te toca un tonto así... Sí, hacia atrás. Claro, campeón. Caro campeón. Campeón, campeón. Llegamos. Vamos por aquí. Llega el saltito. ¿Qué coño, tío? Voy a intentar yo subir desde aquí. ¡Ja! Toma. Recorto camino. Ya ves tú. Venga, llegamos. Ahí, perfecto. ¿Qué es esto? Oh, una antena. Para transmitir las herlas estas. Hey, mira. Notificación. El portal hacia... Entonces, el otro portal lleva la Tierra. Pero cientos de años en el futuro. El portal hacia este planeta era un mecanismo de transporte de una sola dirección, como descubrimos tras nuestra llegada. En un principio pensamos que sería un camino de ida y vuelta, y que podríamos atravesar el portal hacia un sitio, o el otro, o nuestro, sitio, o el otro, o a nuestro antojo, pero no fue así. Por suerte descubrimos un segundo portal, el de salida, que llevaba de vuelta a casa, este sistema bi-portal resultó muy útil para el transporte de materiales y personas. Y desarrollamos todo a fin de regular un sistema de viajes de ida y vuelta, conforme a nuestras necesidades. De lo que no nos dimos cuenta a tiempo, fue de la desincronización temporal entre ambos portales. Los transportes se realizaban muy rápido, pero una semana en este lugar era un mes en la Tierra. Y, al poco, empezamos a ver imágenes de nuestro planeta que no conocíamos. Estructuras con forma de torre desconocida demasiado avanzadas. Algunos incluso creyeron que el portal había recalibrado sus coordenadas, y ahora dirigía al hogar sus creadores. Pero... pero yo sabía la verdad. En realidad se trataba de la Tierra varios siglos en el futuro. Joder. Nunca nos atrevimos a comprobar la teoría, pues la energía del portal fluctuaba fuera de nuestro control. Nadie se presentó voluntario hasta que un día, el portal se quedó negro. Inerte. Frío. Echando la vista atrás, me hubiese gustado intentarlo. Joder. Portal al futuro. ¿Quién necesita un coche cuando tiene un portal? Vamos, vamos por aquí, ¿no? No hay otro camino, así que sí. Por aquí, supongo. Venga, estamos cerquita, ¿eh? Creo que estamos cerquita del final. Va, 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 va. Tú puedes, astronauta. Tú puedes, colega. Has muerto cincuenta veces, pero no pasa nada. Puedes seguir. Eres inmortal. El portal, tío. El portal, tío. Sí. ¿Qué es eso? Mírala. Es ella. ¿La veis desde aquí? Hostia, qué penita. Pobrecita. Que perdió a su hijo y ahora se queda aquí sola. ¡Hostias! No está sola. Tiene sus amigas. Las marujas. Joder, qué epicidad de juego, tío. Qué bueno. Qué bueno, chaval. Sí, señor. Sí, señor. Joder, tío. Si me acerco, nada de igual. Venga, coño, por curiosidad, voy a acercarme. Ah, no, está muy lejos esto. Uy, 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 uy. Bueno, llego, me mato. Seguro que me mata ya esto. Es como la lava. Cuando llegas para allí, pum, te mata. Ya que estoy en el portalito, me voy. Hola, mira, se ve la tierra. Pero súper futurística. Adiós y gracias. Adiós. Vámonos. Da mucha penita, tío, la historia esta. Un poquito de penita. Por él, perdió a su mujer. Ella perdió a su hijo. La convirtieron en eso. Ha dado su vida por salvar el planeta y salvar a nosotros. Tiene una historia triste con los rusos, todo esto. Una paranoia muy solitario todo. Y, joder, hará el futuro, tío. Ya ves tú qué futuro le espera a este. Que se ha tirado aquí un montón de tiempo. Ya ves tú. Quince años. Guau. Quince años en la nave. Más el tiempo que habrá estado aquí. Brazo mecánico. No. Simplemente entramos en el portal. Está todo ya verde, así que no. Guau, chaval. Vamos. Al portal. Pero según tengo entendido, ha mantenido a su mujer en este momento. Parece que se sabe. Dejá. 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 Quiero darme una segunda oportunidad. Se ve que toda esta conversación Yo creía que hablaba a veces con la chica esa Pero no, se ve que está como recordando Cómo habla con su psicóloga o algo He visto algún monstruo por ahí No creo Nah, vámonos Vale, hemos vuelto a la tierra Ey, mira, se ven ahí torres, súper torres ¡Wow! ¡Es San Andreas! ¡Wow! Mira qué guapo ¡Oh, en la nave es volando! No me jodas ¡Hostias! ¡Joder! ¡Wow, chaval! Impresionante ¡Qué bueno el juego, tío! ¡Qué bueno! Me ha encantado, eh ¡Wow! Quitándole... Mira Marina Calvacrova A Elita Quitándole los bugs Algunos bugs Cabrones y tal Pero bueno, eso lo tienen todos los juegos Y... Los saltitos Que a veces no llega Porque no le da puta gana O sea, va para un lado y para otro Pero ya ves tú No es una empresa así tipo Ubisoft Que tenga todo al milímetro Es una... Creo que es una normalita, creo Da penita que termine porque ha sido un juego que te mete de lleno en la historia Y a cada paso que das A cada paso que investigas más Más ganas tienes de saber lo que ha pasado ahí Te hace sentirte el personaje en sí Hace que te sientas solo en el planeta y todo Me he informado y el juego me parece que está creado por un solo tío O me parece que David, no sé qué Con Kickstarter o algo así Así que desde aquí, chapó al creador, ¿eh? Porque menuda obra maestra Es un juegazo Mejor... Mucho mejor que otros que participan toda una empresa entera, ¿eh? He visto juegos que son pésimos Y han participado cientos de personas Este tipo de juegos son los que te dejan pensando Y te da mucha pena que acaben, la verdad Y bueno, ¿qué más? La música también muy buena, me encanta Seguramente la utilice alguna de estas músicas Para los vídeos de GTA Lockheed, ¿no? ¿Y los mapas? Ey, está hablando Bueno, mi esposa, primero de todo Y... Y... La Tierra en sí mismo Todo de eso Ella vio la belleza de esta planeta Llego antes de que yo lo hice ¿Qué diablos? ¿Eso realmente lo amabas? Claro Y si pierdas a alguien que te amabas Incluso 20 años de la luz Probablemente no hay suficiente distancia Para que te deshacerse Ahí va Ahí va, que se mueve Vale, ella le ha preguntado ¿Qué es lo que más echará de menos de la Tierra? A mi mujer lo primero de todo Y después Al planeta en sí mismo Vale, esto es antes Está hablando antes De meterse en la nave Para criogenizarse Y estar 15 años Viajando a este planeta Que hemos estado ahora Sí Luego dice Ella descubrió mucho antes La belleza que yo De la Tierra, supongo La quería mucho Bla, bla, bla Por supuesto Si pierde a alguien ¿Qué quieres? Ni 20 años luz Son más distancia suficiente Para eliminar esos sentimientos Algún mensaje subliminal Tendrá esto de Yo que sé A lo mejor segunda parte O algo Y se movía La... La... La torre esta El satélite este Extraño Se movía al final Estar apuntando Hacia la Tierra O algo O intentando comunicarse Quién sabe A lo mejor Hay segunda parte Me encantaría Sería muy chulo eso Yo sostenía Desde el... Casi principio De que estábamos En la Tierra Que este planeta Era la Tierra Y habría pasado Alguna cosa Alguna tontería Y... Y con los años Se fueron a otro planeta Y las generaciones Pues se fueron olvidando Del planeta Tierra Principal Y con el tiempo Pues... Volvieron Con estos astronautas Y tal Pero no Ya deja bastante claro Que no Que la historia No es así Pero habría molado Estaría bien ¿Veis como no hace falta Tener super gráficos Ni... Ni poder interactuar Con todo O hacer de todo Para que sea un gran juego? Aquí simplemente Has ido investigando Cogiendo los papelitos Leyéndote la historia Moviéndote un lado a otro Que no te maten las plantitas Y mira Ha salido un juegazo De cojones Y bueno Voy a dejarlo ya por aquí Recomendadísimo el juego Ya si lo habéis visto aquí Seguro que tendréis ganas De jugarlo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo juego Hasta la próxima ¡Hola! Soy Justin Kyber ¿Cómo? Que ya se ha acabado el vídeo ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal!